Anacaona Sacaotiva Anacaona De la región primitiva Anacaona Oí tu voz Como lloró Cuanto gimió Anacaona Oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad Nunca llegó En el en el enana Anacaona Tenga de la Sacaotiva Anacaona Tenga de la región primitiva Anacaona India India De la Sacaotiva Y Anacaona De la región primitiva Anacaona Pareto Y Anacaona India De raza cautiva Alma de blanca paloma Anacaona 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 Pareto de Anacaona Pero India Que muere llorando Muere pero no perdona No perdona no Anacaona Anacaona Pareto de Anacaona Anacaona La dina La dina No perdona no Caraca Duas Gracias por ver el video. 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 Maranga, 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 maranga. Maranga, 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 maranga. Maranga, maranga. Maranga, maranga. Que rica, a quien no le gusta Alanga 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 Mirame, mirame, mirame ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento afortunado porque nací chocolate y cuando suena el pito traemos la llave. No soy negro ñaña moro y si toco se me abre y gracias le doy al hombre porque tengo un poco de clave. ¡Nowae! 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 Severe está el ambiente en el grupo de Yokuba. Pongan atención señores y no saben que no suba. Bien, 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 bien lo dice el de Aguardayo siempre a tu palo de almendras. El que sabe, sabe, sabe y el que no, que se quede bruto Coro, ya, o ya, coro No soy neno, ña, ña, boro Coro, ya, o ya, coro En el quinto yo traigo la llave Coro, ya, o ya, coro Tengo chocolate y mi tierra yo añoro Coro, ya, o ya, coro ¡A comer! Coro, ya, o ya, coro Voy pa' Miami a ponerme coco Coro, ya, o ya, coro Por esto se mira yo traigo la llave Coro, ya, o ya, coro Y lo hago mi trozo y me llevo la clave Coro, ya, o ya, coro Coro, ya, coro Y liste, vamos, a comer Coro, bueno, azúcar Coro, ya, o ya, coro 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 Pa' los bailadores, coro ya, uña, coro Quiero que el suito que suene la llave, coro ya, uña, coro A la fia, a la fia, a la fia La Fia Una mujer en mi vida, abandonada fue Por un indigno proceder, me traicionó la perdida Pero recuerdo no queda, en mi memoria Y acordando bien la historia Como un pasatiempo fue Creio que iba a volver Y no se pudo Pues mi corazón es puro Y no se juega con él Juntaste conmigo Pero no con mi corazón 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 En una lejana camilla Le di a una niña Le di a una niña Oye, yo le di mi amor Juntaste conmigo Pero no con mi corazón Y en menos de un año Caballero Sufrí un desencaño Que por un poco me mató Juntaste conmigo Pero no con mi corazón Pero no con mi corazón Yo le daba todo lo que quería Y sin embargo la ingrata me traicionó Juntaste conmigo Pero no con mi corazón Que mujeres como tú Oye, la tienen que pagar Y mira como dice Bacacemba Vámonos, güey Música Música ¡Vámonos, güey! Música Juntaste conmigo Pero no con mi corazón Te viste llorando Pidiendo perdón Por poco te va de tremenda actuación Juntaste conmigo Pero no con mi corazón Ahora, ahora yo tengo a otra Que me quiere con compasión Juntaste conmigo Pero no con mi corazón Juntaste el invierno Y se aproxima el otoño Y más contento estoy yo Juntaste conmigo Pero no con mi corazón Quisiera verte sentir aprendida De llamar yendo Ve por la calle corriendo Que te dure la vida ¡Ajá! 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 ¡Ahora es que va, Gallu! Música A Gallu Solar Préstame tu espada Tu espada bendita Que quiero vencer A Gallu Solar Préstame tu espada Tu espada bendita Que quiero vencer Vencer a mis enemigos Que por envidios Que por envidio deseo Ay, ayúdame San Miguel Ayúdame San Mateo A Gallu Solar Préstame tu espada Tu espada bendita Que quiero vencer A Gallu Solar Préstame tu espada Tu espada bendita Que quiero vencer Lechubo beberío Ni cuan cuan Aguara tu vaca más Lechubo beberío Ni cuan cuan ¡Coges! ¡Ay, no, no! Música Zoro Que le fue mi zoro Que oque Zoro Que le fue mi zoro Que oque Dame la hocha Macoro Dame la hocha Macoro Dame la hocha Macoro Dame la hocha Macoro Zoro Que le fue mi zoro Que oque Zoro Que le fue mi zoro Que oque Ay, el ee Que allí no está Salve por amunagua Ay, el ee Que allí no está Salve por amunagua Zoro, de lesplementas, mi Zoro, que oque Ay, ayita conoce tu Zoro, que lesplementas, mi Zoro, que oque Zoro, que lesוס, mi Zoro, que oque Música 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 Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Ahí todos están bien contentos porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos de la escuela musical Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Ahora tú ve ya como todo el mundo, contento se ha puesto ya Tirampando bailadores porque vamos a gozar Música Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Ahí vengan todos bailadores de un perito romperando Que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Siempre pa'lante y nunca pa' tardarán ni pa' con el impulso camarán Porque yo vengo contento y acabando en el solar Música Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Cuidado que por ahí vienen los generales Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Y no bailo bamba Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata Llego la banda tocando salsa para que entre en la bachata ¿Por qué razón dejaste aquel amor divino? Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo y sin cariño Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada Si no te guardo rencor, vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atomenes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atomenes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Dime por qué mami, dime No me des tortura china Y si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho Que te amé lotamente No mires para atrás, sigue tu senda No mires para atrás, sigue tranquila Y sigue para adelante hasta perderme Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Y dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Adiós amor, que sea feliz toda la vida No olvides que esta despedida Mucho me duele en el corazón Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Dime por qué Dime por qué mami, dime Dame tortura china Azucita mami, azucita pa' mi Azucita mami, azucita pa' mi Cuando yo te apriete a ti Nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme Con ardiente frenesí Azucita mami, azucita pa' mi Azucita mami, azucita pa' mi Azucita mami, azucita pa' mi Azucita en la cintura Tú tienes mami al andar Que derramar, que derrama esa rosura Y me sueles trafronar Azucita mami, azucita pa' mi 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 Gracias por ver el video 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 Aguántalo antes que le sopla una galleta ¡Suscríbete! 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 Pacheco y todo lo suyo en las navidades, yo le deseo que goce mucho y que coma más Y que goce las navidades, digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Jerry Masucci, escucha que te estoy diciendo lo que tengo para ti Una lata de morcilla y un galoncito de mami, escúchale Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Feliz, feliz, feliciano a ti te desea, muchas felicidades Oye y que te coma todo lo que tú quieras, que goce mucho pa' arriba en las navidades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades pa' mi familia y sus amistades ¡Suscríbete! ¿Qué tal le parece a usted, qué tal le parece a usted, el cantar de este conjunto para el guarachar? Ya no nos miran, ya no nos consideran, ya nadie se acuerda de mí. Sabrá Dios, si en otro mundo viviremos eternamente felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Música En el llamo no se vacunan En el llamo no se vacunan En el llamo no se vacunan Pero al mando todo nida En el llamo no se vacunan Una vacuna 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 El guanjo de tiempo está En el llamo no se vacunan ¡Vacuna, vacuna, vacuna! ¡Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna! La Cámara de la Cámara 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 La Cámara de la Cámara